Ridículo mundial, fracaso absoluto, un tema histórico lo de los rayados del Monterrey en Emiratos y así nos podemos seguir por mucho mucho tiempo. Lo de Javier Aguirre y su plantilla en Abu Dhabi fue tristísimo. 1 a 0 perdió el equipo del Monterrey contra el Al-Afrique llegaba con bastantes bajas, más de 13 bajas el conjunto campeón de la Champions de África y que al final de cuentas lo que sucedió en la cancha no se trasladó al marcador, rayados intentó, pero sobre todo también el tema de que el Al-Afrique lo puso en complicaciones durante todo el partido. Tuvo para ampliar la ventaja, fue el que más llegó, el que más peligro sintió y lo de los jugadores del Monterrey algo verdaderamente preocupante. Rayados sin pies ni cabeza, Javier Aguirre amontonó a sus delanteros, trató de meter gente en ofensiva a como pudo, no le salieron los cambios. Sacó a Pizarro cuando prácticamente ya habían pasado 68 minutos, fue lo que se tardó para darse cuenta que Pizarro no andaba, que perdía balones a diestra y siniestra y que siempre que le llevaban al área del Monterrey sentía peligro. Un desastre a la defensa del conjunto albiazul con Héctor Moreno y Matías Craneviter. Al final dijo Javier Aguirre que Estefan Medina estaba al 100% pero que decidió no utilizarlo porque Craneviter se había visto bien en la central del Monterrey. El Erika Aguirre fue de los más destacados del conjunto albiazul, Maximeza también, pero al final de cuentas ninguno de los dos pudo marcar diferencia. Rogelio Cunes Mori bastante pero bastante triste el nivel que trae el Meji ni en la selección y ahora con Rayados se sigue aumentando esta mala racha también. Y bueno al final de cuentas las bajas de Monterrey César Montes que sigue prácticamente en la espera de poder llegar al monte de clubes ya sin esperanza Rayados de obtener algo digno. En quinto lugar irá a buscar el próximo miércoles contra el perdedor del Al Jazeera contra el Ángel Quiral. Lo más importante Javier Aguirre no piensa en renunciar, se siente fuerte, se siente listo para la liga y sigue trabajando. Así lo mencionó, no le pasa por la cabeza renunciar pese a que su afición a la afición del Monterrey ya pide su cabeza, pide su renuncia en redes sociales. Y está bastante caliente las cosas en el conjunto albiazul. Les recuerdo seguir las redes sociales de 11diarioMX, 11diario.com para toda la cobertura.